Investigadores judiciales de la Sijín de la Policía Nacional realizan las respectivas pesquisas para dar con el paradero del segundo implicado en el homicidio de un peluquero de nacionalidad venezolana. El crimen ocurrió la mañana de este martes en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fatal, identificada como Andrinson José Delgado Peña, de 31 años, fue ultimado a balas cuando realizaba labores propias de su oficio en un puesto improvisado donde atendía a la clientela que había adquirido hace varios meses desde que llegó procedente de su lugar de origen. El comandante del distrito de Valledupar, Coronel Wilson Pedrosa, aseguró al respecto de este hecho lo siguiente. Oportunamente, la Policía Nacional, los cuadrantes, reaccionan logrando la captura de un joven de 22 años quien había cometido este homicidio. A él se le incauta una pistola 9 milímetros. Nosotros estamos adelantando todas las averiguaciones para lograr dar con la otra persona que participó, al parecer, en estos hechos. Seguimos trabajando por la seguridad de Valledupar, con toda la decisión, con el acompañamiento de nuestra administración municipal. Es el compromiso para este año mejorar en todos los resultados lo que tiene que ver la convivencia y seguridad ciudadana en Valledupar. Por esta acción criminal fue aprendido Keiber Javier Villalobos Villalobos, quien aseguró ante las autoridades, una vez fue detenido, que el asesinato lo perpetró en retalección del homicidio de su hermana y otro pariente. Lo que nosotros en estos momentos nos disponemos desde el primer acto de gobierno del señor alcalde Melo Castro fue precisamente un consejo de seguridad. A partir de ese consejo de seguridad hemos venido diseñando una hoja de ruta en conjunto con la policía, con el ejército, con toda la institucionalidad, fiscalía, en el sentido de atacar de manera frontal y virar un poco, analizar, inventariar lo que ha venido siendo la estrategia de seguridad en el municipio de Valledupar. He venido diciendo que es urgente atacar el delito, pero también atacar la percepción. Y cuando nos referimos a atacar la percepción nos estamos refiriendo a que debemos generar una metamorfosis de esa percepción. Necesitamos que el ciudadano del común se sienta seguro en Valledupar.